Artcraft, estoy aquí haciendo un nuevo video, mi primer video, aquí en Minecraft y pues, si soy nuevo, apenas este es mi primer video mostrando Minecraft y pues, les traeré nuevas aventuras, supongo si me tardo en moverme, me trabo un poco, es que yo juego en teléfono y pues, me costaría un poco de trabajo apresurarme, no soy de computadora, ni Playstation, ni Xbox, nada de eso yo por ahorita soy teléfono, tengo un PC4, pero no tengo todavía el juego, ya lo tendré muy pronto bueno, pues aquí les, me presento, soy Marco Craft, bueno, soy Marco, pero me puse Craft también y pues, si, me tardaré en poner en primera persona, ya que pues, soy teléfono, ya les dije y ya, todo listo les presento mi casita y ah, si, lo siento si utilizo esta aplicación es que la única manera con la que puedo grabar mi celular, no, no encuentro otra no me funcionan y pues aquí no, espera, este no es mi caballo ah, si, ese es el caballo de mi hermana también mi hermana jugaría este juego pero difícilmente, ya que a ella no le gusta mucho pues por eso yo, yo quiero jugar Minecraft con ella, me gusta Minecraft y pues si, aquí les enseño una luz no, espera pues soy nuevo trato de hacer mi primer video lo siento si me trabo un poco, es que nunca he subido videos ni he sido youtuber sino apenas me inspiraron unos youtubers favoritos que también juegan Minecraft y son KFRMC y y quien el IODT ay no, espera lo siento que se me lagué un poco y pues que tal mi casita ya se echan su rival y solo de una cueva solo espera solo logré agarrar estos dos diamantitos y creo que tengo uno esperen no si, y aquí tengo cuatro diamantes casi me mata un gripper pues tal vez no tenga mods ni nada de eso como los demás pero yo trataré de hacerles cosas más este naturales tal vez lo de los mods sea más interesante pero es que yo no yo no tengo eso solo he podido instalar un mod que es de pistolas y nada más ese porque los demás he tratado de instalarlos pero no puedo muere gripper ah rayos pues aquí les traeré nuevas aventuras nuevas cosas y tal vez pueda jugar con mi hermana un rato esperen un momento estos aldeanos no los había visto yo no creo que al principio del video hostias hola delfín una cruz demonios este es mi primer video ya les había dicho y lo siento si me tardo en hacer un poco las cosas y pues tal vez suba más videos tal vez no muchos ya que acabo de este es el primer día de clase el 26 del mes 8 del 19 pues trataré de traerles aventuras nuevas y y divertidas espero se diviertan no este video solo ha sido la presentación y soy Marco Marco Craft y pues si soy nuevo trataré de hacer más videos de estos y espero los vean aunque no creo mucho ya he subido unos videos de otras cosas y nunca los han visto me siento bien triste y este lo siento es que soy algo perdón que me quedé ya se me olvidó esperen un momento creo que es en mi caballo yo había ponido yo había ponido mi caballo aquí donde está mi cuerda ay no siempre se me pierden siempre se me pierden los caballos pues ojalá vean mi video y y no creo que no creo que me lo ordena manolo espero que sí Panfilo No Chao amigos Y si lo siento por esta Si les estorba o algo Vean mis pausas y eso Es solo por Para poder grabar videos En mi pantalla Hasta la próxima Amigos